Para la operación cardiovascular que él necesita, es urgente porque él se puede quedar en cualquier momento y realmente le han dicho que es un milagro que esté viviendo ahora. Sin perder un minuto de su tiempo, la familia de don Gabriel Muñoz Chávez de 52 años se encuentra abocada en conseguir 40 mil soles para solventar la operación al corazón que requiere de urgencia. La enfermedad que lo aqueja desde el año pasado avanza, pero ellos no descansan para poder vencerla. Me agito demasiado, me agito al momento de caminar, así una cuadra, dos cuadras, ya estoy bien agitado, o sea, tengo que descansar y ponerme la pastilla debajo de la lengua, que es la singual. Después de la operación, ¿qué le han dicho? ¿Qué es lo que requiere ahora? Una operación, o sea, cirugía. ¿Otra cirugía? Cirugía, sí. Desde que le descubrieron el mal del corazón, don Gabriel ya pasó por una operación realizada por el Sistema Integral de Salud en Lima. Sin embargo, los gastos no fueron cubiertos en su totalidad y ellos tuvieron que recaudar hasta 7 mil soles para los medicamentos. Realmente yo sé de que el sí, sí puede apoyarnos en estos momentos, ¿no? Y pedimos encarecidamente a nuestras autoridades también, al Ministerio de Salud, que por favor nos ayuden a salvar una vida. En estos momentos necesitamos ese gran apoyo, ¿no? Eres como un padre para nosotros y no lo vamos a dejar tampoco. Ahora requieren 40 mil soles para una operación cardiovascular de urgencia. La familia ya empezó con la recaudación a través de actividades, pero también esperan el apoyo de la colectividad y el empresariado. Para cualquier ayuda, los números están en pantalla. Estamos haciendo actividades, sí, pero ustedes saben que esas actividades pues no nos da el monto que nos dijo el doctor que son 40 mil soles, ¿no? Es un monto demasiado que no... Estos 40 mil son para una operación de urgencia. Según los médicos, don Gabriel tiene solo dos meses de vida y por ello la carrera por los 40 mil soles es ardua. Ellos esperan pronto conseguir el dinero necesario y olvidar los días difíciles por los que están viviendo. Gracias. 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 Gracias.